¡A ver, bailes! ¡No! ¡No haces mal! ¡No! ¡Eso es mal! ¡Se robó el mapo! ¡Se lo hacía hasta bailando! ¡Se robó el mapo! ¡Se los sigo en el ancho! ¡Azá! ¡Ay, pero! ¡Dira mi amor! ¡Oh, no! ¡Van bailando, van bailando! y y y y y y y y